hola amigos primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal el pro ser chileno el día de hoy les traigo un nuevo vídeo en el que hablaremos sobre un submarino que estaría dentro de las opciones hacer el reemplazo de los 209 1400 l de la armada de chile estamos hablando del 214 de origen alemán espero que les guste la armada de chile está en proceso de reemplazo de sus dos submarinos 209 1400 l que están actualmente en servicio y el submarino alemán 214 surge como una opción viable debido a que es del mismo origen que las unidades que se quieren reemplazar este informe examina las características del 214 sus ventajas y desventajas en comparación con las otras opciones que se estarían viendo a saber los submarinos suecos a 26 oceanic y los franceses scorpén igualmente antes de comenzar mencionaremos que el 214 ya estuvo en la mira de la armada de chile a fines de los años 90 cuando se quería reemplazar a los veteranos submarinos de origen británico clase oberon sin embargo por aquellos años el 214 estaba en fase inicial de desarrollo lo que hizo que se decantara por los scorpén franceses que también estaban en una etapa similar sin embargo la oferta francesa de aquella época se impuso principalmente por temas financieros comenzaremos el vídeo mencionando que los submarinos de origen alemán 209 1400 l de la de chile son el ss 20 thompson y el ss 21 simpson estos entraron en servicio en 1984 y 1985 respectivamente y fueron parte de una modernización de la flota submarina estos han jugado un papel crucial en la defensa marítima del país y han participado en múltiples ejercicios internacionales demostrando su capacidad y eficiencia a lo largo de los años estos submarinos han sido sometidos a varias modernizaciones para mejorar sus sistemas de combate sus sensores armamento y capacidades de navegación como mencionamos también han participado en varios ejercicios internacionales como el reimpact unitas y teamwork south no obstante las mejoras los años no pasan en vano y es necesario su reemplazo surgiendo como opción otro submarino de origen alemán el u214 siendo éste de ataque diésel eléctrico desarrollado por hdw una filial de tyson crew marine system es una evolución del exitoso u212 a incorporando varias mejoras tecnológicas dentro de sus características principales podemos mencionar un desplazamiento de 1700 toneladas en superficie y 1860 toneladas sumergidos sus dimensiones son 65 metros de lora 6.3 metros de manga y 6 metros de calado tiene una velocidad máxima de 12 nudos en superficie y 20 nudos sumergidos además posee una autonomía de 12 millas náuticas a 8 nudos y puede estar hasta tres semanas sumergido con sistema a ip su profundidad operacional es superior a los 400 metros finalmente podemos mencionar que su armamento está compuesto por 8 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros con capacidad para 16 torpedos como por ejemplo el dm2 a4 o el m190 además de misiles antibuque suf harpoon y minas hay que mencionar que el u214 ha sido adquirido por varios países incluyendo a grecia con cuatro unidades portugal con dos corea del sur con nueve y turquía con seis unidades durante sus primeras fases se reportaron problemas técnicos especialmente relacionados con el sistema ip que causaron demoras y sobrecostos en su entrega sin embargo a la fecha estos problemas han sido resueltos y el u214 ha demostrado ser una plataforma fiable y eficaz comparado con el submarino a 26 sueco podemos mencionar que el u214 tiene una mayor capacidad de armamento y menor coste de adquisición y mantenimiento mientras que si lo comparamos con el scorpion francés están bastante parejos en capacidades por tanto en conclusión podemos mencionar que el submarino u214 presenta una opción sólida para reemplazar al u209 mil 400 l en la armada de chile sus mejoras tecnológicas capacidades de armamento y autonomía lo convierten en una plataforma eficaz y fiable comparado como dijimos con el a26 oceanic sueco y el scorpion francés el u214 ofrece un balance adecuado entre coste y prestaciones por lo que debe ser tomado en consideración bueno amigos hasta acá con este vídeo sobre la opción del u214 como un reemplazo para el u209 de la armada de chile espero que les haya gustado este trabajo no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera y y y y y y y y ¡Gracias!